Hola, mi nombre es Ariel y junto a Sonia los invitamos a compartir un paseo virtual en nuestro canal de YouTube Andando el Camino, visitando hermosos lugares de nuestro país. Por razones del COVID-19 les comento que todas las imágenes publicadas son con anterioridad al 17 de marzo del 2020. Nos gustaría musicalizar nuestros vídeos con temas de nuestro folclore, pero momentáneamente no contamos con los derechos de autor para la difusión de dicha música. Gracias por ver el video. Para finalizar nuestro paseo por la provincia de Córdoba, visitaremos varias localidades y diques ubicados al sur de la ciudad capital. Comenzamos por Villa María, la tercer ciudad en importancia de la provincia, distante a 146 kilómetros de la ciudad capital, con una altitud de 196 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una población estimada de 79.400 habitantes según el último censo. Posee un importante y hermoso centro comercial y no podemos dejar de mencionar su lindo balneario y camping a orillas del río Tercero. Su principal actividad económica es la agricultura, los cereales y oleaginosas, también con una importante cuenca lechera, agromecánica y agroquímica y en lo correspondiente a la industria, la alimentaria, metal mecánica, textil, vidrios y cerámica. Pasamos por la localidad de Embalse de Río Tercero y no podía dejar de visitar el complejo hotelero, hoy un poco descuidado, pero que no olvidaré mi paso en mi niñez por este lugar en los años 1953 y 55. Hermoso lugar. También visitamos el Embalse Pistarini o más conocido como Embalse de Río Tercero, cuyo lago artificial es el más grande de la provincia, enclavado en el corazón del Valle de Calamuchita, con una superficie de 56 kilómetros cuadrados y con una pared de una altura de 35 metros. Un hermoso lugar. ¡Gracias! 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 a 80 kilómetros al sur de la capital, emplazado en el Valle de Calamuchita, con una altitud media de 720 metros sobre el nivel del mar, que posee una población de 7.800 habitantes según el último censo. Su clima, en general, es templado serrano. Esta localidad se caracteriza por su arquitectura generalmente bávara, surgida de sus primeros pobladores alemanes, suizos, austríacos e italianos. Su entorno es serrano, rodeado de bosques y varios arroyos. Su flora introducida está compuesta por abundantes cantidades de robles, fresnos, coníferas y acacias. También por especies nativas, arbóreas como el chañar, algarrobo, tala, etc. Y una gran cantidad de especies herbáceas, tales como el poleo, peperina, hierbabuena, etc. La villa es declarada municipio en el año 1953 y en octubre de 1957, con motivo del asfalto de su calle principal, se organiza una gran fiesta, dando origen a la fiesta nacional de la cerveza, el famoso Octoberfest, que cada año atrae a la ciudad más de 150.000 concurrentes. También se realiza la fiesta de la masa vienesa, el chocolate alpino y el carnaval tirolés. Llegamos a la cumbrecita, a 118 kilómetros al sur de la ciudad capital, en las Sierras Grandes, muy cerca del Cerro Champaquí, el más alto de Córdoba, con una altitud promedio de 1.450 metros sobre el nivel del mar y con una población estimada de 780 habitantes según el último censo. Esta localidad es una joya ecoturística reminiscente de los pequeños poblados germanos del siglo XV, con una arquitectura del tipo tirolés. Es completamente peatonal durante el día y tiene una playa de estacionamiento a la entrada para dejar los vehículos. Posee varios atractivos turísticos naturales, para realizar caminatas hasta la cascada, el arroyo del cerro y los bosques de coníferas, robles y encinas. ¡Gracias! 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 Luego fuimos a visitar el dique Los Molinos, conformado por dos represas, los molinos y el compensador Quintana, y dos centrales hidroeléctricas y una chimenea de equilibrio. Su utilidad es regular el caudal del río y producir electricidad y agua potable para la zona. Su embalse también es utilizado para la pesca y distintos deportes náuticos. Posee unas vistas hermosas. Visitamos la localidad de Altagracia, a 36 kilómetros al sudoeste de la capital, con una altitud media de 553 metros sobre el nivel del mar, y posee una población de 55.100 habitantes aproximadamente, según el último censo. En su centro, se encuentra la estancia jesuítica de la época colonial, su iglesia y su museo, el histórico reloj público, y también muy cerca se encuentra la presa Tajamar, del siglo XVII, construida por los jesuitas para el riego de sus campos. También visitamos la casa donde vivió en su niñez el doctor Ernesto Guevara, el Che, hoy convertida en museo, y también conocimos la casa donde vivió durante cuatro años y falleció en ella el músico y compositor español Manuel de Falla. Por último, recorremos el imponente dique de la Viña, con su espectacular paredón de 102 metros de altura y un ancho de coronación de 317 metros, y una superficie de 1.050 hectáreas, que está formado por las aguas del río Los Sauces, y a su vez, este está conformado por los ríos Panajolma y Mina Clavero. En este embalse, se practican distintas actividades deportivas y acuáticas. Es una vista espectacular. Su espejo de agua, su impresionante paredón y el cañadón que se forma detrás. Una vista imperdible. Esperamos encontrarnos la próxima semana para seguir juntos conociendo hermosos e interesantes lugares de nuestro país. Les agradecemos que se suscriban a nuestro canal de YouTube Andando el Camino. Es gratuito. Poner me gusta, si así lo consideran. Les agradeceremos que compartan nuestros videos y, algo muy importante, activar la campanita. Muchas gracias por acompañarnos y les dejo un afectuoso saludo de Sonita y mío, Ariel. Chau y hasta el próximo paseo. ¡Suscríbete al canal!